Compañeros y compañeras, queremos aprovechar este espacio para informaros de que este pasado viernes y este pasado sábado se celebraron respectivamente tanto el Consejo Andaluz como el Consejo Provincial y en ello ha quedado convocado la Asamblea Provincial y la Asamblea Andaluza y por ello queremos aprovechar este momento para explicaros que en este nuevo proceso, tanto el proceso asambleario de la Asamblea Provincial como la Asamblea Andaluza, hay una toma de decisiones que creemos que es muy relevante, donde va a haber una mayor implicación, mayor participación y lo más relevante aún, que la toma de decisiones va a pertenecer a toda la militancia. Por ello queremos que este proceso da un salto cualitativo donde básicamente es un elemento que nosotros queremos poner de manifiesto, que es la radicalidad democrática, no como una pura metodología, sino como la metodología pero algo más allá, como un proyecto político que nosotros defendemos en esa radicalidad democrática. Por ello vamos a informaros de algunas fechas para que lo tengáis todos anotados y seamos conscientes de este nuevo calendario que vamos a tener presente. Bueno, pues en este calendario, a partir del 25 de julio hasta el 15 de septiembre, tenemos que convocar todas las asambleas locales del norte a sur de la provincia, de este a oeste, pasando por Córdoba Ciudad. Posteriormente, el 17 de septiembre, realizaremos la votación presencial en todas las sedes de la provincia para elegir la nueva dirección provincial y que se ratificará el 24 de septiembre en la asamblea provincial que se celebrará en Córdoba. Posteriormente, y de forma paralela, en esas asambleas locales donde realizaremos el debate de los documentos políticos y organizativos andaluces, también vamos a trabajar, como hemos dicho, pues el proceso de cara a la asamblea andaluza, en el cual desde el 25 de septiembre al 28 de septiembre está habilitado para que haya una votación online. Y para terminar ese proceso, para los que no puedan asistir presencialmente, pues el día 1 de octubre, habilitaremos de forma paralela, como hemos dicho, en el proceso de la asamblea provincial, habilitaremos todas las sedes de la provincia, de norte a sur, como hemos dicho, de oeste a oeste y pasando por Córdoba Ciudad, para que los militantes y las militantes puedan votar tanto a la dirección andaluza como los documentos andaluces, tanto los políticos como los organizativos. Y finalmente, pues esto, terminaremos este proceso con la asamblea andaluza, que se celebrará el 7 y el 8 de octubre. Desde aquí, quiero aprovechar para animaros a la participación, a la implicación en este proceso, porque necesitamos una izquierda unida más fuerte, más flexible, más útil, una herramienta que sirva para parar a este sistema capitalista depredador y para construir una izquierda anticapitalista, republicana, federal, feminista y que sea el proyecto socialista la solución a todos estos problemas. Por lo tanto, animaros a participar y en este proceso vamos a empoderarnos y vamos a transformar la sociedad. Un abrazo a todos y a todas.